Daniel Scioli Y ex candidato de Cristina, funcionario de Alberto ¿Cómo se lleva con eso? Me llevo, lo hago naturalmente Con mi vocación de ver De qué lugar puedo ayudar al país De la mejor manera posible Y yo siento y creo Lo que se está encarando Un cambio profundo en la Argentina Con avances muy concretos Impensable hace 5 meses Que hoy vamos a estar hablando Decretos hipotecarios a 30 años Y te doy una primicia Porque acá va a hablar con Juan Paso El secretario de Industria y con la VINE El secretario de Comercio Que un programa que ya tuvo 14 millones De operaciones como el de cuota simple Se va a extender hasta fin de año Para turismo y otros rubros Y vuelve el crédito No es un tema menor Anoche lo hablé con Caputo Y escuché la entrevista Y te felicito con la claridad Que el Ministro nos marcaba De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos Hablando con el Presidente Y con Guillermo Franco Te lo dije, mirá Yo no puedo ser indiferente No quiero quedarme en Brasil especulando A ver cómo anda esto Usted es el mejor representante De la tabula rasa de Milley Mucho cuando apareció ¿Quién? Usted Digo, porque cuando Milley dice Tabula rasa Para la historia Los que quieran sumarse a partir de ahora Se suman Obvio Cuando apareció Scioli Dijimos, Scioli Scioli con Milley ¿Por qué Scioli con Milley? ¿Había relación previa? Tenía una relación Como yo creo De la política Con respeto personal Él había sido muy elogioso Mi trabajo en Brasil Yo decía en todo momento Que había que interpretar A la juventud Y otros sectores Que veían En Milley En sus propuestas Realmente Un cambio Y que él encarnaba La expectativa De un hartazgo Que había que entender Las razones Y que vamos viéndolo A diario Con qué tiene que ver Entonces si yo puedo ayudar Sí, sí, sí Tenía tres caminos Pablo, porque esto lo hablo Con los amigos O me quedaba en Brasil O ponía palo en la rueda O tiraba piedra O me quedaba en mi casa O ayudaba Yo estoy muy agradecido Al presidente A Franco De poder aportar Mi experiencia Para lo que mejor se hacer Con mis relaciones internacionales Crear trabajo Traer inversiones Acompañar Esta nueva tendencia Que es la baja En la inflación Una baja En la tasa integral 40% anual Pablo Si esto sigue así A Milley Le van a tener Que dar el premio Nobel de Economía Te lo digo Con toda claridad ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Porque los premios Nobel de Economía Muchas veces La teoría aplicada En este caso Estamos viendo Una transformación De Argentina Que en cinco meses Se pone en la senda De un superávit financiero De un superávit comercial ¿Que le van a tener que dar ¿Qué? Dijo usted El premio Nobel de Economía Si ahora Se profundiza La senda De la recuperación Y el desarrollo De la Argentina Porque yo entiendo Muy bien Dónde está apuntando La decisión de hoy De extender el tema De cuotas simples Es un incentivo Al consumo Es fundamental Para los sectores Productivos Para facilitar La demanda La inflación Es el peor impuesto A los sectores Más vulnerables Estoy escuchando No Estoy escuchando Al Scioli Estoy absolutamente Convencido Estoy escuchando Al Scioli De los noventa Estamos en otro tiempo Y el mundo ha cambiado Todos saben Que yo empecé Mi carrera política Como legislador Con Menem En el gobierno Carlos Menem Que celebro También Pues un gesto De grandeza De pocas veces Viste la generosidad Política Del presidente Millet De haber hecho El homenaje Que le hizo Recientemente Daniel Al expresidente Menem Que en vida Fue un gran amigo Que lo conocí En la adversidad Más que nada Su dimensión Y su calidad humana Sabemos la ley base Que espero Que se termine Un consenso Que haya puntos De encuentro Para darle Al presidente Al gobierno Una herramienta Fundamental Porque el presidente No está diciendo Haciendo cosas Que no había dicho En la campaña Viene con todo el respaldo Con una sociedad Que está paciente Con expectativas Y yo espero Más ya las modificaciones Que se introduzcan Porque ya la ley base No es solo el contenido De la ley base Es la señal Que estamos dando Y yo digo El sentido común Si se ha avanzado A pesar De que todavía No fue aprobada La ley base Estoy absolutamente Convencido Que eso va a ser Un generador De mayor aceleración En la recuperación Real De la economía Candidato el año Que viene Si o no No, no Si es que mi campaña Política electoral Terminó El primero que lo sabe El presidente Guillermo Franco Lo mío es ayudar Si me van a criticar Por haber venido A colaborar Desde la convocatoria Que hizo el presidente A mí no me dijo Nunca renuncia Al peronismo No Con total libertad Volcando todo Mi trabajo Y mi pasión Por la Argentina Porque ante todo eso Ante todo La Argentina Y ojalá se sumen Cada vez más personas Que quieran ayudar Y de hecho Veo muchos peronistas Que cada vez Como dice el presidente La ven más Me alegro Y yo haber podido Dar testimonio Y estar viendo ahora Cómo se está avanzando El secretario De turismo Ambiente y deporte Sorprendió En forma abrupta Al conductor En la mesa De la nación más Con su total apoyo Hacia el presidente Pidiendo hasta el premio Nobel Si el rumbo económico Se siga ratificando Y mejorando todos los índices Tras el terrorismo Que hicieron los kirchneristas Durante casi 20 años Aún siendo uno De los integrantes Más criticados Del gobierno Por su pasado El peronista Que empezó su carrera política De la mano de Menem Y que esta semana Fue homenajeado Por un busto En la Casa Rosada Es uno de los funcionarios Más leales Que este nuevo gobierno liberal Tal cual dijo Milley En su momento Todos aquellos Que estén dispuestos A defender las ideas De la libertad Son bienvenidos A este cambio De reconstrucción Del país A este cambio A O Al A A A A B B A B Gracias por ver el video.